A ella no le gustan los gatos, de los pelos en sus pastillos, de la mierda a la casera. De qué serán su carrera, a ella no le gustan los gatos, se queja de los maudillos, de los pelos en sus tíos, de la mierda a la casera. De qué serán su carrera, a ella no le gustan los gatos, las botas en el sofá, lameadas por allá, el mojido en plena noche, la comida que derroche. A ella no le gustan los gatos, las botas en el sofá, lameadas por allá, el suelo desgastado, pero ellos encantados. A ella no le gustan los gatos, duelen a sobato, pasean por la mesa, el ladito con sorpresa, no se callan, no hay promesa. A ella no le gustan los gatos, a ella no le gustan las gatos. Pa' que no se escape, pa' que no les falte, una comida en su café. A ella no le gustan los gatos, a ella no le gustan los gatos, las botas en el sofá, lameadas por allá, el suelo desgastado. Pero ellos encantados, a ella no le gustan los gatos.